Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo video de noticias y es que les voy a enseñar como ganarse 100 mil de oro en menos de 3 minutos Así como lo están escuchando, 100 mil de oro completamente gratis, no tenemos que gastar dinero ni mucho menos gemas Quédense hasta el final de este video para que sepan como hacerlo bien y aparte les voy a estar hablando de algunas otras noticias bastante interesantes Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar comencemos con este video Y para hacer esto tenemos que entrar al juego, irnos a la pestaña de eventos y después dirigirnos a la tienda de temporada Por cierto haciendo un pequeño paréntesis y quieren pasarse ese desafío bastante rápido Pues les recomiendo mi video pasado porque allí les mostré un mazo bastante bueno para hacerse un 12-0 Ahora si pasamos a lo que nos interesa, nos vamos a la tienda de temporada Y tenemos que comprar 5 veces esta oferta de la carnera Ojo, como dato importantísimo debemos tener nuestra carnera ya al nivel máximo Ya que por cada carta legendaria extra Clash Royale nos va a dar 20 mil de oro Y en este caso si aún no la tenemos al máximo pues simplemente nos van a dar las cartas que necesitamos Y no nos van a dar el oro Así que por eso es bastante importante que tengamos ya la carnera al máximo Recuerden que cada temporada van cambiando o van rotando las cartas Puede que la próxima temporada en lugar que sea la carnera sea que se yo el arquero O alguna otra carta legendaria que tengamos al máximo Así que siempre les sugiero venirse acá a la tienda y ver que carta legendaria están dando De lo que no estoy seguro es de si funcionan también con esos comodines legendarios Si en caso funcionara acá también vamos a poder conseguir otros 60 mil de oro más Nada más que en este caso no sale tan rentable porque cuestan 1500 fichas Y pues las cartas de la carnera nada más cuestan 1000 Yo no voy a probar comprarme los comodines porque tengo 14 de 20 Y si tuviera 20 de 20 pues a lo mejor y si lo probara para ver si funciona o no Pero en este caso simplemente me van a ir añadiendo más a mi inventario Hasta el momento es el único truco, bueno no es un truco pero no sé cómo llamarlo Pero la cuestión es que es la única forma rápida de ganar bastante oro que he descubierto hasta el momento Déjenme en los comentarios si han descubierto alguna otra forma bastante rápida de ganarse bastante oro Y pues yo los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios Y también quiero que me dejen en los comentarios en qué se gastan ustedes sus fichas de temporada Si es que juntan para comprarse al monje, si es que compran esos comodines legendarios O se compran este libro o qué sé yo tal vez lo usan para comprarse los emotes o los estandartes Ahora sí pasamos con otras noticias y es que Squad Busters está de regreso Paula que es la actual Community Manager de Brawl Stars nos dio el anuncio de la nueva beta de Squad Busters Esta segunda beta va a comenzar el próximo lunes 22 y va a durar hasta el 29 de mayo Va a tener una duración de 7 días y va a estar disponible para los países de España, México y Canadá Estas sin duda son muy buenas noticias para las personas que viven en estos países Déjenme en los comentarios si quieren que les traiga contenido relacionado a Squad Busters Déjenme también en los comentarios qué les parece este juego Si creen que tiene el mismo nivel de Brawl Stars o de Clash of Clans o incluso de Clash Royale En este nuevo video Paula mencionaba que tras la beta número 1 se habían dado cuenta de diferentes problemas Y que en esta nueva beta iban a meter un montón de cosas más Y mencionaban que iban a meter 6 nuevos personajes que son Mavis, Wizard, Royal King, Trader, Pam y Mortis Aparte de eso también mencionaron que íbamos a tener nuevos modos de batalla Y que estos se iban a ir seleccionando aleatoriamente al comienzo de cada partida Y ahora para finalizar este video voy a jugar unas cuantas partidas acá en el camino de leyendas Voy a ir con este mazo de acá me parece un mazo pues que está bastante decente Así que vamos a buscar la partida a ver contra quien nos toca Ahí estamos, nos carga y nos toca en contra de Baggles Que bueno tiene unos bárbaros de élite ahí en su perfil No sé si eso sea una señal de que juega con bárbaros de élite Así que nada más tocaría esperar un cacho si tiene bárbaros de élite Ah bueno, ah bueno, chicle Ah bueno el chicle Ah bueno el chicle Este, ok Podemos preparar Uy ojo, bárbaros de élite Bueno pensé que me iba a tirar bárbaros de élite la verdad Pero Al parecer Creo que no Yo aquí voy a tirarme El baby y preparo lo que viene siendo ya Mi cementerio Ah No te lo puedo creer El bowler este no llegó a tiempo para tanquear el cementerio ese Pero bueno Estamos joya, estamos joya Torre infernal No se murió la como se llama Eso sí me parece una falta de respeto Ah Saltó el río No me lo puedo creer Bueno vamos a activar los torres Ah No me activé torre ¿Qué que saca? Bueno Este Todo mal mucha Todo mal Todo mal Todo mal Ok Seventerio por acá A ver Ahora sí lo tanqueamos con el baby El baby pegando en torre Perfecto ¿Qué te parece un veneno? No Ahí estamos Con eso Fini quitamos la torre Matamos a la lanzafuegos Matamos a la valquiria Y Y ahí está ¿No? Bastante bien Este Ok Ahí estamos Esa chicle que no va a durar mucho Aunque tiene flechas Pues no creo que importe tanto Ok Ok Tiramos bolero desde atrás de la arena En la parte izquierda Y Baby también Preparamos esto Vamos a lanzarlo ya ¿Saben? Yo sé que no voy a tanquear mucho Pero lo que me interesa Es ciclar Ok Ok Perfecto El icebiz por aquí Ojo Perfecto El bolero está pegándole a la torre Me sirve Me recontra sirve Bien 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 No se desvía Aquí Bueno Tornadito Tornadukix Y ya está Easy peasy Primera partida No estuvo tan bien Pero tampoco estuvo tan mal Yo creo que metimos un cementerio bastante bueno Y eso creo que nos hizo ganar la partida Lápida por aquí Ahí estamos Primera partida Sin ningún tipo de problemas Ok Siguiente partida Nos toca en contra de Yel Shnail O algo así se llama Y bueno Del clan Ultimate clan Y ok Vamos a ver con que nos viene este cuate Este men Este individuo Que bueno Si no tira nada Pues vamos a empezar nosotros A tirarle Ah bueno Ah bueno Eh ok Barril Barril de duendes Con baby Eh Nunca lo había visto Veneno de nardo por acá MK No hace el salto Me sirve Ok MK Con el baby Con el barril De duendes Con Lanzafuegos Más extraño mucha Muy extraño La verdad Bastante extraño Vamos a preparar lápida Porque no creo que tenga algo Aparte del barril Ah trae chispitas Trae chispitas Y yo sin descarga Problemas mucha Problemas No Que casaca Bueno baby por acá Era obvio que el iba a tirar su baby Preparamos veneno por aquí Chispitas fuera Me sirve Icewiss por aquí Y tal vez bolero por delante Creo yo Si le atoco por la otra línea ¿Con quien me defiende? Mini peca Dile mini peca Ah bueno Ay tiene descarga No me lo puedo creer Ese mini peca va a pegar Lo siento Pero ese mini peca va a pegar Este viene un poco atrás Dicho y hecho Nos quitamos a chispitas de encima Dejamos la torre en 1500 Y Bueno este Eso me pasa por irme al ataque Pero es que la gente también La gente también No sé que le pasa Porque juega muy a la defensiva Este mazo es de jugarlo Defensivamente Pero es que yo me aburro No sé ustedes Pero yo me aburro Lanzafuegos Otro más Lanzafuegos Eso pega en torre Perfecto No lo tiré No que bot Uy Que casaca Que casaca Bueno chicas Casi tanqueamos con el Con el baby El barbarril ese muy Antes Gastó barbarril Gastó descarga Y el cementerio pega Porque lo defendió malísimo Y ganamos esta última partida Esta estuvo complicada Porque la jugué re mal Y bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Sugerencia O comentario Como siempre Los leo acá abajo Yo me despido Nos vemos en un próximo video Adiós